El centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la capital mexicana informó que se registra un ligero banco de niebla sobre las zonas altas de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, por lo que recomendó conducir con precaución, precaución encontrarás ligero banco de niebla sobre zonas altas de las alcaldías arroba alcaldía a hoy arroba al Cuajimalpa, Colonia Santa Rosa Sotiaki. Twitter. Gracias por ver el video.